La vida me fue pasando mientras trajeaba soledad Los ángeles fueron cautos para hablar Soñé con paredes blancas que desnudaban la verdad Y nunca pude voltear a donde estás Y en un descuido entre noches de pena Casi me pierdo entre calles de arena Pero el destino quiso que no fuera así Y amaneciste tú, bañándome en tu luz No tengo que decir que me cambió la vida Mi vida estaba en ti Y amaneciste tú, bañándome en tu luz No tengo que decir que fue a primera vista Siempre estabas ahí Cuando pensé en amor Hoy soy dueño de tus labios Y me levanto con tu sol Navego con cuatro velas y un timón La tarde sigue pariendo La misma luna en mi canción Aquella que se vestía para dos Y la marea nos trajo a la orilla Cuando las frases se ahogaban en rimas Pero el destino quiso que no fuera así Y amaneciste tú, bañándome en tu luz No tengo que decir que me cambió la vida Mi vida estaba en ti Y amaneciste tú, bañándome en tu luz No tengo que decir que fue a primera vista Siempre estabas ahí Cuando pensé en amor Y amaneciste tú, bañándome en tu luz 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 Amaneciste tú, bañándome en tu luz